Este es un 2011 Honda CR-V. Este crossover tiene una transmisión automática, un motor con cuatro cilindros y la mayor seguridad y control de tracción 4x4. Las características incluyen una suspensión trasera Multilink, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, reproductor de discos compactos con cargador, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, vidrios tintados, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, un sistema de aceleración electrónica. Y este vehículo tiene menos de 40,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.